Pero que hay mucha gente imprudente, acá en La Plata, en Guernica, en todos lados hay gente imprudente. ¿Se maneja mal? Se maneja mal. ¿Traídos? Extraídos, exacto. Gente que no tiene registro, gente que no tiene BTV, que no tiene el auto en condiciones para manejar, en todos lados. ¿Qué viste del accidente? ¿El ruido alcanzaste de escuchar? Sí, el ruido. ¿Fue fuerte? Sí, fue bastante fuerte. Sí, te das cuenta la posición que quedó el auto, te das cuenta que fue fuerte, ¿no? Tres autos son los que intervinieron. Sí, el Siena, la Surani y la Campeonete. Pero bueno, para mí es insólito, justo con un semáforo en rojo, que haya terminado los autos así, así que ha sido bastante fuerte. Además con la cantidad de autos que transitaban por esta zona, recién nos decían. Lo raro es que el semáforo estaba en rojo para que termine así. O sea que uno de los dos fue el imprudente, me parece que me equivoco, si no me equivoco fue la Campeonete de la Surani. Así que... Así que cuando llegamos, un señor, trasladaban a un señor en ambulancia. Sí, sí que bajó, que es el que manejaba la Surani. Sé que se ha descompuesto, en el choque se descompuso y bueno, lo sentaron de este lado y la subió la presión o algo por el estilo. Se alcanzó a ver eso nomás. Pero el que manejaba es el chofer de la Surani. ¿Y él venía por calle 7 o por la otra calle? Por la 33. Por la 33. Para que termine ahí ha sido el imprudente, por lo que se ve. Además completamente dado vuelta. Sí, sí, sí. Sí, sí, bastante dado vuelta. Por eso. Y aquel, bueno, a esa velocidad, ves que una persona va a pasar en un semáforo, lo tiene que frenar. Así que, sí, sí. ¿Qué te parece que se maneja tan mal, como decías recién? Por los problemas, por distraídos, porque no se respetan. Claro, porque vienen con el celular hablando, vienen mandando mensajes, un poco también por ese lado. Pero le da registro a cualquiera. Me parece que no está para darle registro a cualquiera. Tienen que hacer un curso, me parece, primero y después sí. Cualquiera maneja. Gracias. 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 Gracias.